Hoy jueves 10 de agosto celebramos la fiesta de uno de los santos más populares, San Lorenzo Diácono. Cuando lo llevaban a la prisión, el emperador le pidió que le entregara los tesoros de la iglesia y él sin pensar dos veces reunió los tesoros que tenía, los pobres, los enfermos, los lisiados. Eso despertó una colera feroz al punto de llevar a San Lorenzo al martirio de la parilla. Hoy nos encontramos en esta fiesta de San Lorenzo y unas lecturas muy edificantes. Dice nuestro Señor en el Evangelio, El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Es el dilema del mundo de hoy. Hoy le prestamos a veces más atención al pensamiento que impera en el mundo, de que al pensamiento que nos debería iluminar, que es el pensamiento, la visión, la óptica de Dios. Aquí habla el Evangelio, habla la lectura, y llegamos a la conclusión de que la generosidad es la fuente de la multiplicación. La caridad de Jesús fue sin límite, siendo rico se hizo pobre para nuestra salvación. Pidámosle a Dios nuestro Señor hoy, en esta fiesta de San Lorenzo, aquel santo que supo encarnar esta máxima del Evangelio. Quien pierde la vida por mí, la salvará. Pidámosle pues a Dios esa fuerza que necesitamos. Cuando nosotros vemos las cosas bajo el prisma del mundo, las cosas no tienen mucho sentido. Es como una frase célebre que dice, El sol, aquel que hace con que las cosas del mundo sean más de lo que ya son. Pidámosle a Dios que podamos ver la vida de cristiano como él la ve. La generosidad, el que tacañamente siembra, tacañamente recibe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre vosotros y permanezca para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.